El gobierno municipal que encabeza Tatena Ángeles Moreno dio a conocer que el pasado viernes 2 de junio del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo suspendió el lugar que se utilizaba para llevar a cabo el traspaleo de basura en el municipio de Actopan, Hidalgo. Derivado de ello, este lunes 5 de junio del 2023 se realizó una conferencia de prensa, la cual dirigió Ángeles Moreno, acompañada por el secretario general municipal Juan Manuel Pacheco Cruz, los directores de Ecología y Medio Ambiente, Jurídico, Reglamentos y Espectáculos, Servicios Municipales, así como el regidor Francisco Peña Villaverde, quienes respectivamente explicaron las problemáticas que impactan cada una de sus áreas, la manera en la que están trabajando para resolver el tema y dar respuestas concretas a los medios de comunicación que se encontraban presentes de manera virtual. Ángeles Moreno enfatizó que el tema de la basura en este municipio es de años atrás, en donde no se brindó la atención y solución correcta. Ahora tenemos diversos predios para poder instalar el centro de aprovechamiento de residuos y pese a tener varias opciones, la Semarnat no ha dado su visto bueno para su completa ejecución. Por su parte, el secretario municipal agradeció a los 55 delegados de Actopan por su apoyo en no sacar la basura a las calles y mantener la calma sobre este tema. Sin duda, es un problema que afecta a toda la sociedad, enfatizó. A su vez, informaron que se trabajará en la recolección de basura durante los próximos días y se realizará el traslado de la misma al centro de aprovechamiento de residuos de Tula. De igual forma, afirmaron que la recolección de los desechos será de manera gradual, ya que la Semarnat aún no quita la suspensión del predio. El gobierno municipal de Actopan se compromete a encontrar soluciones efectivas y trabajar en colaboración con la Semarnat para resolver la problemática de la basura en el municipio. Se espera que en un futuro cercano se logre obtener la aprobación necesaria y se implementen medidas que garanticen una gestión adecuada y sustentable de los residuos en beneficio de la comunidad actopense. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.